entonces lo bueno que tuvo que preguntó bueno nosotros como usted que quería carne ahora para hacer una carnita asada entonces 3.000 fueron 3.000 entonces entonces llegó verdad y lo bueno que estuvo que preguntó cómo iba a cortar la carne porque compramos puyazo o picaña es buena pensado rico entonces lo bueno que preguntó cómo la voy a cortar entonces ya le dije yo voy a cortar así los filetes chivo ya se fue a la pila a cortarlo y entonces le dije mamá pone una tabla para cortarlo ya puso la tablita para cortarlo y luego le digo vaya si lo vas a hacer mira vaya entonces yo antes que la riegue mejor lo voy a terminar de cortar yo y corte toda la carne yo luego le dije a lo primero lo primero que hizo el primer pedazo de carne porque venía así como de 4 o 5 libras cada 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 porción y le digo yo mira y porque se mira tan blanca esta carne sin color verdad que la lavaste le dije yo y me dice es que mi mamá me enseñó que la carne tengo que lavarla antes de prepararla le dije yo lavando la carne o sea le había quitado todo la el sabor de la carne lavada y entonces dije yo no antes que la vaya a regar mejor la corto yo entonces me puse a cortarla yo luego le dejé ahí fueron 25 libros de carne le vaya dale marinarla y estaba yo a la par lavándome la mano y voy viendo la carne amarilla amarilla y le dije que le estás echando y el montón de mostaza y no sé verdad pero ya si ya si dice de que de que le enseñaron hay una fuega la escuela de culinaria que al ponerle mostaza lo que hace es durar la carne entonces le dije yo no la mostaza no se le pone a la carne y la gladi si le pone un montón de mostaza pero que la gladi de la carne yo siempre he dicho la de la carne para marinar para marinar carne no va porque entonces le dije sacarle la mostaza le sacó la mire de mostaza igualmente le dio un poquito que al final si le dieron un toquecito rico y luego se vino para acá y querían hacer 10 libras de arroz como 10 eran 8 va porque cada día cada bolsa de 4 libras cada bolsa de 4 libras como es repartido por el chiquito bueno resulta de que tenían dos pocos de arroz y repartido lo estaban limpiando y viene yo le dije todo este arroz van a hacer si medio esto nos dio la americana es mucho arroz entonces hagan solo esta parte machivo se puso a hacer el arroz y luego me dice que no voy a hacer arroz voy a hacer casamiento que es parecido al moro verdad vaya entonces le vaya está bien y luego pues vi que estaba cocinando el arroz y que pues si verdad ella pero nosotros estábamos por allá distraído grabando ella estaba ella estaba preparando el arroz y luego cuando nos acercamos allí donde estaba preparando el arroz la primera vez que todavía no se había consumido el agua y esto me suena como que no va a estar tan bien dije y entonces ajá pero dejamos hay que dejar que se consuma el agua y a ver qué tal ajá y le pregunté y que la tapadera le vas a poner más arriba para que estuviera ahí me dijo es que no encontré y le dije ayer antes de la roma te va a quedar bien y entonces mandó a chugar a traer una tapadera que estaba ya de último y luego pues le vi la la también la llamarada y estaba un poquito fuerte día bueno a ver cómo le queda a ver si lo salva y ya cuando había estado terminado el arroz nos acercamos a probarlo y nos vamos encontrando con un arroz así masoso es que lo que no saben que jennifer quería hacer pupusas de arroz es como almidón esto es como almidón entonces dijo jennifer lo que voy a hacer porque a mí yo soy sincera yo no sé cocinar arroz en cantidad yo por eso quería hacer arroz precocido y entonces le dijimos nosotros mira jennifer no podemos darle esto a marco porque se va a llevar una mala impresión de los de salvador 3 mil dólares y si le dijo sapo y más que el presupuesto que mire cuánto anda anda ¿Qué es lo que le mandan señales? 20 dólares. ¿Quién es? ¿Con ablandador? No, es que mira, el puyazo es bueno, de por sí. Con ayuda de Pei, ¿por qué él no fue ahí? Porque si hubiera dejado a él. Sí, yo no, yo no. ¿A marinar? ¿Cómo te ayudó? ¿A marinar? ¿A marinar? ¿A marinar como es la gente? Ah, sí. Me siento como cuando me hizo sentir así la chicle. Gracias a Armando yo cambié. Y yo horas y horas ahí diciendo chicle. Así me sentía ahorita también. Vaya, entonces Marco, estamos esperando que ya el arrocito ya vaya dando su punto. Ojalá que este quede bien. Ojalá que quede bien. A la gente que a ella le decíamos que era vos, pero en esto sí no. No, en esto sí no. Ah, no, la chicle. La chicle. Para la cocina. Para la cocina. La chicle es buena ama de casa. Para la cocina. Para la cocina número 10, en eso sí no calificase. No lo dejo yo. Para la cocina. Para la cocina. Mi respeto para chicle. Para la chicle. No, no, yo te lo agradezco. Porque fue ella desde el principio, desde ella conmigo ha sido bien buena onda. Y mire, yo le ayudo, dígame qué quiere, cómo quiere, mire, me ha estado mandando fotos, mire, tenemos pastel, tenemos esto. ¿Quién, quién, quién, quién? Mire que ya no tengo ropa, si me puede mandar. No, ha estado bien pendiente con usted, ¿verdad? No le creo todo, a menos esto último, cariño, no se lo creo. No, eso no. Yo le mandé para la ropa y no la compró, ¿verdad? No, yo ya lo compró. Imagínate que en barciera anda niña cochina. No, no, es traje de baño. Ah, chile, que bracer no. No, no tenía caminos. No, ya en resumida cuenta se ha forzado mucho la Jennifer. Sí, bastante. Se ha forzado bastante y no más el arroz que la... Un poquito va, pero ya decidimos que lo vamos a guardar para hacer un arroz chino más tarde o martes. Nada es desperdicella, como dijo la Camila. No es desperdicella. Nada es desperdicella. Así que siempre vas a hacer el casamiento. ¿Podemos estrechar la mano? ¿Estamos bien? Yo no tengo nada con usted. ¿Segura? Hoy ni lo conocí. O sea, usted me conoce. Usted me conoce. Apele bien. Todos estos años que ha sido. 8 años de conocerte. No me conoce. No, usted a mí sí. Yo a usted no. Por eso sabe cómo le caigo. Todo ambiente. Todo ambiente. ¿Qué tenía que ser? Ay, ¿por qué a él no le dice lo que me dice a mí cuando yo digo que los hombres son iguales? Es que no somos iguales. Hombre, mi amor. Hombre, no mata a hombres. No todos somos iguales. Sí, no mata a niños. Como dijo la mona. ¿Negro qué? No mata a niños. Vaya. Perro no come perro. Bueno, entonces siempre el casamiento. Ya no hay casamiento. Yo creo que por un tiempo. No, así. No, ¿cómo no se aguanta? Sí, ahí echamos el frijol. Plaga no trae mucha hambre. Vamos a desandar. Sí, a la hora que sea. Carne así. Ustedes son plagas también. Sí. Son guerreros. Sí, sí. Y los que traigo son guerreros. Son de los mero mero guerreros. Sí, a eso. Ayer me traigo de paja. Ayer me traigo de paja. Ayer me traigo de paja porque yo con una cara de hambre lo veo a él. Ayer me traigo de paja. Ayer me traigo de paja. Ayer me traigo de paja. Ayer me traigo de paja con guerreros. Ayer me traigo de paja. Pero con él me traigo de paja. Ajá, chiquilín. Y luego, ¿qué sientes regresar aquí? Mordito y mordito, muchacho. Bien. Ahorita me siento como, digamos, no sé. Pase a saludar a Marquito, pues. No la has saludado. Ay, es que me da pie. Ay, pena. Después de andar con Armando, ¿qué pena vas a tener tú, chiquillán? Ahora sí siento pena. Pensa ajena. Las dos caras que vienen aquí no están en algo. Esta es la chiquilín. Mi presencia va a ser. Vaya paleta. Paleta lo voy a quitar a todos. Está bien. ¿Qué más ha llegado? ¿La mona ya saluda a Marquito? Sí. Sí, ya. Aquí, enfrente. Mi permiso. Ah, ok. ¿Pero es que doble abrazo? Porque es un dos en uno. Ella me voy a tirar en el TikTok. Ay, ella tiene una de suscriptora. 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 Bueno, si nadie la conoce, se la presento. Es la que va a venir a renovar el 4K. Es la que tiene un potencial. Sí, la chalateca. Al fin va a llegar la chalateca. Chalateca. No me digas. Para mí, Angie tiene mucho carisma. Muchos de ustedes lo tienen. Wendy, Fresita, tienen un carisma. Que nacieron con eso. ¿Entiendes? Angie lo tiene. Escondido. No, ella lo refleja. Marcos, Marcos, Marcos. Para que no diga nada después. La Nayeli. Yo no me voy a ofender por eso. Aunque no lo crea, Nayeli está aquí. Nayeli, está hecho, niña.